Esta mañana la Unión General de Trabajadores de Andalucía ha comunicado que en breve tendrán asamblea en el seno de UGT y Carmen Castilla, su secretaria general, ha pedido que se remodele el gobierno de la Junta de Andalucía. Dice su ejecutiva que no funciona según los datos que se desprenden de un análisis de la situación sociolaboral de Andalucía y de Sevilla. Este es tan solo uno de los temas que van a hablar en esa asamblea. Castilla ha reclamado también al gobierno central más inversiones en infraestructuras para hacer más competitiva a Andalucía y que actúe como efecto imán para nuevas inversiones, dejando claro que la inversión contemplada para Andalucía y los presupuestos generales del Estado es insuficiente y discriminan a Andalucía. También reclama al gobierno un plan de choque para el empleo o un cambio en las políticas activas de empleo. Andalucía es una comunidad que necesita más creación de empleo y prestación de políticas sociales, por lo que necesita más ayuda del gobierno central, ha aseverado la secretaria general. Castilla ha pedido un pacto para erradicar la lacra de violencia de género, con medidas serias de todas las fuerzas políticas y sociales para hablar alto y claro.